Bienvenidos a Quick, donde te presentaremos la mejor información del Guardianes 2020, de forma rápida y sencilla. Así que no nos hagamos del rogar y comenzamos. El primer partido de la jornada 13 fue el Puebla vs Santos Laguna, en donde los de la comarca aplastaron 2 a 0 a los de la franja, un partido que se definió desde el primer tiempo, con un gol de Julio Furch al 32 y David Andrade 10 minutos después. Continuando, llegó el León vs Mazatlán, un partidazo, donde el portero debutante del Mazatlán, Ricardo Gutiérrez, demostró tener cualidades importantes. Tristemente, la fiera les robó el triunfo sobre el final, con dos goles al 83 y en el tiempo aumentado al 90 más 6. Este partido marcó el final de la etapa de Palencia como timonel del puerto, y ahora empieza una nueva, donde Tomás Boy tomará las riendas del barco. El Atlas vs Necaxa. Fue un partido aburrido, trabado mucho en medio campo, lo que lo definió fue un solitario gol de Ian González en el segundo tiempo, después no hubo más para hablar. El Atlético de San Luis sigue sin despertar, y perdieron 3-0 contra Tigres, aunque aún así se ha dicho que el puesto de Memo Vásquez no está en peligro, y él terminará la temporada con el equipo. Quiñones, Gignac y Edu Vargas la rompieron para los felinos. Vamos con el Clásico capitalino, un partido lleno de emociones, en donde las Águilas tuvieron que remar dos veces contra Corriente. En el Clásico no faltó nada, hubo bronca, hubo un penal, una expulsión y una polémica por entrar antes al área en el cobro. Un partido que terminó 2-2, Vigón e Iturbe por los Pumas y Benedetti y Viñas por los Azulcremas. El Toluca vs Cruz Azul. Una derrota que sorprendió a todos. El Chorizo Power, que no había sido consistente en sus partidos, logró dar el campanazo, y terminó aplastando 2-0 al que había sido el mejor del torneo. Ahora vamos a la frontera, donde el FC Juárez se enfrentó a Pachuca, en un empate en donde ambos equipos tuvieron oportunidades claras. Juárez se quedó cerca de la remontada, pero desafortunadamente ninguno de los dos equipos pudo romper la igualdad. El Querétaro vs Monterrey. Un partido que empezó a emocionar a partir del minuto 70, cuando cayó el primer gol de los Rayados. Vimos a dos equipos queriendo ganar el partido. Querétaro no se rendía, logró el empate casi en el final, pero al 87, Monterrey siguió peleando y logró el segundo, que mató las esperanzas del Querétaro de la mano de Estefan Merín. El último partido de la jornada fue el Tijuana vs Chivas. Un apático 0-0 en donde ambos equipos tuvieron oportunidad para abrir el marcador, pero ninguno afinó la portería. Buena actuación por parte de los arqueros Jonathan Orozco y Raúl Gudiño, pero no hay mucho que decir de este encuentro. Muchas gracias por ver este video, si quieren más resúmenes recuerden darle like y suscribirse. Nos vemos. ¡Gracias!